bueno aquí voy a hacer de nuevo una grabación que hice hace tiempo en la cuarentena cuando estaba el COVID de aquí, jodido del todo este es el split de Cacasonica con OPSPSF, los mismos enfermos locos de Japón, The Final Exits en serio, que gran trabajo ha hecho, Kanchi Kanchi Records aquí el tape tape pro muy bien hecho este trabajo en serio, otra vez se pasó increíble trabajo primero va OPS voy a adelantarlo para que vaya la grabación de Cacasonica, y este es más en vivo de Cacasonica solo antimusica ahí está OPSPSF folletito arte hecho por Comegato Kanchi Kanchi Records número 20 mi copia es 62 máximo 99 ilimitada digo limitada bueno ahí está OPSPSF de Japón vamos a lanzar cuidado mira el lateral 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.